Hace tiempo que sigues el método Curly y todo iba bien, hasta ahora. Que tienes el cabello pesado, opaco y ya no se te forman las ondas o rizos como antes. Esto puede deberse al uso de productos demasiado pesados, mantecosos, puede que estés aplicando demasiado producto, que tengas un exceso de hidratación o por el contrario, un exceso de cantidad de proteínas en tu cabello o incluso que no te lavas suficiente tu pelo. Que, marica, si estás así, marica, andate a la ducha. O sea, pon en pausa esto y dúchate, o sea, lávate la cabeza, por favor. Porque, marica, esto no puede ser la higiene ante todo, marica, la higiene ante todo. O uno de los casos también muy, muy común y del que vamos a estar hablando en este vídeo, puede que no estés clarificando tu cabello frecuentemente o incluso que no hayas clarificado nunca tu cabello desde que has empezado el método Curly o es que ni siquiera sabes qué significa clarificar. ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. Así que no te preocupes, no eres la única, a un montón de chicas les pasa, ya sea por el mismo motivo que tú. Así que si quieres solucionar este problema, no te preocupes, te lo voy a solucionar. Pero antes, suscríbete y deja like a este vídeo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Vale, para empezar, vamos a resolver la duda de qué vergas significa clarificar. Bueno, pues en el método Curly, como ya sabéis, la limpieza no es como la tradicional de cualquier champú que pillas en el supermercado ni nada de eso, sino que hay dos opciones. Usar un low pool, que es un champú sin sulfatos. O bueno, realmente sí que tienen sulfatos, pero son sulfatos mucho más suaves que los de toda la vida. Te deshidratas menos el cabello, te lo limpias. Y el segundo método de limpieza es el co-wash. Es decir, usar un acondicionador para lavar el cuero cabelludo. No se puede usar cualquier tipo de acondicionador, tiene que ser uno específico que sea apto para usarlo como tal. Que están hechos precisamente para eso, por ejemplo, las mascarillas de escala y te lo ponen. Y creo que de Cantú también hay, bueno, varias marcas que están especializadas en el método Curly. Tienen opciones de acondicionadores para hacer co-wash, ¿vale? Si eres ondulada o tienes el cuero cabelludo muy graso, te recomiendo que hagas un low pool, porque yo no he probado el co-wash, pero tampoco tengo ganas de probarlo, porque tengo el cuero más tirando para grasoso y encima tengo unas raíces planas porque soy ondulada. O sea, imagínate, me va a sentar súper pesado. Y no se van a ver bien las raíces, me parece que no me lavo el pelo, ¿vale? Después de que ya sabemos qué métodos de limpieza hay en el método Curly, básicamente el co-wash y el low pool no te van a limpiar toda la mierda de la cabeza de manera más profunda. Porque precisamente eso lo que busca es limpiar de una manera más suave. Entonces, claro, a la larga, pues el cabello se le acumula la mierda. Hablando así mal y pronto, se le acumula la mierda, ¿vale? Y claro, llega un momento que te queda esto un poco mal y el pelo pues está un poco... necesito ayuda, ¿vale? Por esta razón se habla de la clarificación. Es usar un shampoo con sulfatos tradicionales, los fuertes, digamos, y sin siliconas para limpiar profundamente el cuero cabelludo y que no se acumule los productos y la suciedad en el cuero cabelludo, básicamente. Creo que me he explicado bien, ¿no? Básicamente es usar un shampoo con sulfatos fuertes, sin siliconas para que no se nos acumulen, porque en el método Curly no pueden usarse siliconas de las que no se quitan con agua, ¿vale? De vez en cuando, o sea, no usarlo siempre en nuestro lavado, sino usarlo de manera más espaciada para que no se nos reseque tanto el pelo, ¿no? Entonces es como que vamos alternando, ¿no? Entre los low push y los shampoos con sulfatos normales, fuertes, ¿vale? ¿Con qué frecuencia se usan los shampoos clarificantes? La verdad es que cada pelo es que es un mundo, ¿vale? O sea, hay pelos que necesitan lavarse con un shampoo clarificante una vez a la semana, hay pelos que necesitan cada dos semanas, hay gente que lo hace una vez al mes... Es como muy depende de la persona y de tu pelo. Yo te recomendaría que fueras probando, por ejemplo, yo antes me lo hacía una vez al mes, y me veía el pelo bien. Si tú lo haces una vez al mes y a las dos semanas empiezas a ver el pelo apagado, sucio, tal, pues tendrías que usar un shampoo clarificante, yo que sé, cada dos semanas, entonces. Y así pues vas usando, vas probando y vas viendo qué te va mejor, con cuánto tiempo... Bueno, eso en cuanto a las raíces, también lo que os he estado explicando, ¿no? Que se acumula todo el sebo y la mierda, tal cual, en la cabeza. ¿Por qué no se nos ondula o se nos riza el pelo después de un tiempo? Pues básicamente, por lo mismo que os he contado, pero de medios a puntas. ¿Qué pasa? Al cabello, si no estamos usando siliconas, en principio si haces el método Curly, siliconas de esas que se te quedan enganchadas en el pelo y no se te quitan hasta que clarifiques, las siliconas que se van con el agua y, bueno, otros ingredientes y tal, los polímeros me parece que son... Pues al final se te van quedando con el tiempo, o sea, porque recordemos que es lo que os he dicho, un low-pull no te va a quitar todo, o sea, te va a hacer una limpieza, pero una limpieza suave y, claro, al final van pasando los días, van pasando las semanas, van pasando los meses y si tú no te haces una clarificación para quitarte todo otra vez, pues al final se te va a ir acumulando todo en la obra del cabello, no tan semado, como con una silicona normal, a la onda o a tu rizo le acaba pesando, eso es lo que hace que pierda el brillo, que esté más opaco, que parezca que esté sucio, que parezca incluso que esté más reseco porque de tanta mierda que tiene no puedes hidratarlo tampoco ni nada. No os preocupéis por usar un champú clarificante porque no se os va a resecar el pelo, precisamente por eso se usa de manera tan espaciada. Entonces, bueno, espero que te esté gustando mucho este vídeo, si es así, te estoy ayudando, por favor, suscríbete al canal, comparte este vídeo con quien tú creas que lo necesite y deja tu like. Ahora te voy a recomendar unos cuantos productos, ¿vale? Para empezar, yo te recomendaría, bueno, pues el que uso de toda la vida, yo uso el del Mercadona, el de la línea natural. Rinde bastante bien. Así que bueno, ahora os voy a poner por aquí unas opciones y os voy a ir comentando sus beneficios, propiedades. ¡Cómo me alegro, tía, de verte ahí! Bueno, entonces, chicas, os voy a enseñar unas cuantas opciones que estas son más internacionales y son todas low cost. Para empezar, tenemos el de la marca 3M, el Botanic Nutrish, que tiene coco y aloe vera y bueno, tiene sulfatos fuertes y el precio va entre unos 6 y 9 euros, ¿vale? Que sepáis que tenéis todos los links de estos productos en la descripción y también tenéis códigos de descuento. La siguiente opción que tenemos es de Herbal Essence. Este champú dice que purifica e hidrata, ¿vale? Tiene sulfatos fuertes, es de menta y fresa y también tiene aloe vera y vale entre 4 y 5 euros. Que sepáis que, bueno, os estoy dando recomendaciones que he visto de otras personas y tal. Yo lo único que he probado es el del Mercadona porque es el que más fácil me queda de conseguir y tal. La siguiente opción es este de El Vive de L'Oreal, que es un champú que se llama Arcilla Extraordinaria. Tiene sulfatos fuertes, contiene ácido hialurónico y también tiene arcilla y el precio va entre los 4 y 5 euros. La siguiente opción es de la marca Curly Love. Este champú es detox y se llama One Curl at a Time. Tiene aloe vera, té verde, pepino y también tiene urea, que es hidratante y el precio va entre los 8 y 13 euros. Esta es la opción más cara de todas las opciones que os he enseñado. Dejadme en los comentarios si vosotros ya sabíais que era clarificar, si lo hacíais, si no lo hacíais. Si os he solucionado el problema o si vuestro problema de que tengáis el pelo así opaco y como que parece que esté sucio no es clarificar porque ya lo habéis probado o ya lo hacéis y ese no es el motivo. Y si tienes más dudas del método Curly ya sabes que puedes comentármelas o ver esta lista de reproducción que trata toda, toda sobre el método Curly. Suscríbete marica, suscríbete, te quiero. ¡Suscríbete al canal!